Televidentes del programa Deportes 36 a través de Canal 36 de Casa Visión, este es un informe de Iván Centeno Padilla. A mis espaldas tengo a los niños que estuvieron en Costa Rica y que lograron un total de 16 medallas en total para la Escuela Choi en Managua, Nicaragua y representando a esta tierra de lagos y volcanes, nuestra Nicaragua. En total, los niños que participaron consiguieron un total de 7 medallas de oro, 3 de plata y 6 de bronce. Vamos a continuación con este reportaje sobre los niños que pusieron en alto el nombre de Nicaragua. Me llamo Lenín Andrés Lazobado, tengo 10 años y fue muy bonita mi experiencia en Costa Rica, me gustó pelear con esos niños. Quedé en segundo lugar por 6 puntos creo. Me llamo Carlos Andrés Lazobado y mi experiencia en Costa Rica fue muy buena, los niños peleaban muy bien. Perdí como por 9 puntos. Mi nombre es William Alberto Pérez, tengo la edad de 16 años. Fue una bonita experiencia haber participado en ese evento. Fue mi primer evento internacional y pues a pesar de haber quedado de segundo, pues dan ganas más de entrenar y seguirse esforzándose cada vez. Estoy con Tomer Tarassi, un muchachito que acaba de ganar medalla de oro allá en Costa Rica, en un evento G2 de combate. Normalmente en Polsae se gana con Elian Ortega en esta modalidad, que es un adolescente ya, que es un muchacho ya mayor. Pero en tu experiencia ahora de combate, ¿qué nos podés decir después de derrotar a Honduras y a Estados Unidos en esa gran final? Yo después de haber ganado me sentí bien, estaba emocionado porque le traje una medalla de oro a mi país y estaba bastante feliz. Y estaba orgulloso por el esfuerzo que han hecho mis padres, por el esfuerzo que he hecho yo, por todo el esfuerzo que he hecho mi familia. Yo siempre trato de dar lo mejor de mí en cada pelea y siempre intentar ganar. ¿Ha sido determinante la preparación que has tenido en la escuela, Choy? Sí, es muy determinante los entrenamientos diarios. Antes de ir a Costa Rica pasábamos dos horas entrenando diario, más los sábados que había clases, otras dos horas. Así pasábamos todas las semanas. ¿Cuál pelea fue más complicada? ¿Estados Unidos tiene mejor nivel que el hondureño? Sí, para mí sinceramente el estadounidense fue mucho mejor porque como vi, él era bastante flexible y pateaba, hacía patadas muy complejas. Pero le ganaste de calle para obtener la presea dorada. Sí, fue difícil ganar pero con todo mi entrenamiento logré ganarle de sobre, como dicen. Tomer, ¿y sirvió de alguna manera la preparación que tuviste en San Luis Potosí, México? Sí, o sea, me ayudó bastante con la resistencia, la fuerza, acomodarme tipo al clima porque en San Luis Potosí y Costa Rica es casi el mismo clima. Con Ludwika Vega Rivas, dicen que arrasaste en Costa Rica, que le ganaste a dos costarricenses que estaba sobrada en esa categoría, en menos de 41 kilogramos de 12 y 14 años de edad. Hablamos, contanos un poco de esa experiencia. Fue una muy bonita experiencia, poder competir internacionalmente, me preparé mucho tiempo para ese torneo y di lo mejor de mí, conocer a personas nuevas, conocer a nuevos amigos, hacer nuevos amigos y fue muy bonito. Pero hablamos en sí de los combates, ¿cómo fueron? Sentiste que tenías obviamente toda la técnica necesaria para doblegar a tus oponentes. Sí, yo me sentía muy segura de todas mis técnicas, sabía de todo el esfuerzo que hice en los entrenamientos y yo sabía perfectamente que podía ganar. Sin subestimar a mis oponentes, yo sabía que podía dar mi mayor esfuerzo y me sentía muy segura de mí misma y sabía que podía ganar. ¿Qué fue lo más duro? Por ejemplo, la medalla que atrapaste en el centro de entrenamiento en San Luis Potosí o esto en Costa Rica? ¿Lo miraste un poco más fácil, más flexible? La verdad, ambos los sentí, por así decirlo, iguales, pero la verdad yo siento que en este evento era un poco más complicado porque ya era un evento como que más importante, con más importancia, pero la verdad los sentí bien ambos. No puedo decir que uno estuvo más fácil que el otro porque ambos tuvieron la misma importancia. Importancia porque es un G2, combate. Creo que es la primera delegación de una escuela de Nicaragua como la Escuela Choi que gana en combate medallas de oro. La verdad, nuestro compañero Jorge Martínez ya había ganado medalla de oro en esta competencia. Nosotros gracias a Dios pudimos ser Renato y yo pudimos ser lo segundo y tercero en poder ganar esta competencia. Ahora con Renato Hernández Santamaría, juvenil, 17 años, atrapa también una medalla de oro impresionante allá en Costa Rica, menos de 63 kilogramos, seleccionado nacional incluso. Para vos, ¿cómo podrías explicarle a nuestros televidentes cómo fue tu experiencia en Costa Rica? Bueno, pues fue una experiencia muy grata, una experiencia en la que se esperaba el resultado del oro porque trabajamos muy fuerte para ella, haciendo dobles sesiones, entrenando en la preselección nacional y luego en las noches viniendo a entrenar acá, haciendo pesas, retornándonos muy fuerte en realidad para este evento, llegar, demostrar dominancia y traer el oro. ¿Y tus rivales estaban fuertes o estaban cómodos como para resolverlo? Bueno, los rivales eran tan internacionales, se sentía, pero yo me preparé mejor que ellos, yo pude ganar, yo pude resolver mejor que ellos y al final fui yo el que gané. ¿Cuántas medallas han logrado a nivel internacional? Este fue mi primer evento internacional, mi primera medalla también. Hacela al público. Mi primera medalla, pero no por eso significa menos, de hecho es más, porque es mi primer evento internacional, mi primera experiencia y mi primer oro. Y obviamente esperaba representar a Nicaragua en Centroamericanos, Centroamericanos del Caribe, ya estás en ese proceso, ya sos seleccionado nacional. Sí, claro, se tiene expectativa, vamos a ir trabajando paso a paso, todo va a llegar en su debido momento. Tu preparación, ¿cuánto tiempo le dedicaste para conquistar esta medalla? La preparación han sido alrededor de dos meses, haciendo dobles sesiones, entrenando en verdad fuerte para este torneo. Así que esperás, seguir representando a Nicaragua y a la Escuela de Choy. Ah, claramente, sigo con las expectativas, quiero tener más experiencia, a mí me gusta ganar y yo voy a seguir representando a Nicaragua. Ahora con Eduardo Salazar, estuvo participando en la categoría también de 11 y 12 años, gana medalla de plata, perdiste por un punto la final, fue muy reñida esa final, un punto significó. Y bueno, pudiste haber ganado la medalla de oro, pero bien reñida esa final, Eduardo. Sí, estuvo bastante reñida, mi rival era bastante bueno, yo el primer round lo había ganado, el segundo fue ese que usted está hablando, que quedó 19 y ya en el tercer round yo mi pierna la sentía, ya no me daban las piernas y quedamos como 2-5. Pero igual, fue emocionante esa final y tu experiencia, ganar esa medalla de plata que la vamos a mostrar aquí a nuestros amigos televidentes. Ahí está la medalla de plata de Salazar, Eduardo Salazar, bonita la medalla en realidad, meritoria, ¿no? Porque al final esto es el resultado del sacrificio en el tatami, en el entrenamiento con Alan Arguello y Michelle Rodríguez con la escuela Choi, ahí está el resultado, la medalla de plata. Sí, me costó bastante, estuvimos entrenando casi un mes, entrenábamos la clase normal todos los días y entrenábamos hora extra, fue bastante difícil el entrenamiento, pero estos fueron los resultados y nos fue bastante bien. Ahora, hablan de su participación contra los costarricenses, pero en G2, en combate, esa es una particularidad de que ustedes atrapen tantas medallas, porque normalmente la modalidad de combate solamente Jorge Martínez había atrapado medallas. Sí, hicimos historia, fuimos los primeros medallistas de Nicaragua en ganar un torneo de ranking y fue bastante bonita la experiencia. Estoy con Alan Arguello, Sabonín de la escuela Choi o el coach en este evento en Costa Rica, es la primera vez en la historia que en combate en G2 se ganan tantas medallas para una escuela en Nicaragua como la escuela Choi en Costa Rica, en esta oportunidad, en ese viaje, Alan. Sí, efectivamente, antes quisiera agradecer a la Federación Nicaragua de Taekwondo, a don Salvador Zavala como medio facilitador para la inscripción de todos estos niños y jóvenes y pudiéramos concretar la participación. Así es, fue un evento G2 con 33 países participantes, más de 400 atletas y obtuvimos, sobrepasamos realmente lo que nosotros esperábamos, hicimos historia por primera vez en un torneo de ranking del mundo G2, ganar una medalla de oro en cadetes con Luz Vica Vega en categoría menos 41 kilogramos y ganar una medalla de oro en juvenil en menos 63 kilogramos con Renato Hernández, sumarle a eso que llegamos a finales, ganamos medallas de plata con Eduardo Salazar y obtuvimos un bronce más que satisfecho con el resultado. ¿Cómo se puede resumir esto? ¿Buena preparación, calidad del taekwondo en Nicaragua o a qué se debe ese alto nivel de rendimiento? Bueno, el resultado realmente no fue casualidad, nosotros hemos venido preparando desde muy niños, a estos muchachos en el mes de abril estuvieron en un centro de alto rendimiento en San Luis Potosí, México, estuvieron casi 15 días y bueno aquí se vio el resultado, ganaron, tuvieron grandes rivales pero ellos se miraron bien superiores en su desempeño por la preparación, el roce que han tenido, romper la barrera internacional es muy importante y nosotros estamos trabajando en la base desde niños para lograr ya tener atletas de alto rendimiento. Me llama la atención, todos fueron brillantes, ¿verdad? No se puede menospreciar obviamente a los rivales costarricenses, pero el muchacho Tomer le gana a un contrincante estadounidense que se supone que los estadounidenses tienen un alto nivel. Claro, Estados Unidos es una potencia en cualquier deporte y no es la excepción en el taekwondo, así es, nuestro atleta Tomer Tarassi con ayuda de sus entrenadores, el profesor Michael Rodríguez con todo nuestro aporte que hemos hecho con Tomer y él tuvo una gran pelea en la final, semifinal venciendo a Honduras y luego en la final contra Estados Unidos, una gran pelea, muy reñida el primer round, pero él en el segundo round pudo despegarse y ganar de manera holgada.